Este año en la Feria del Automóvil en Bogotá está el considerado mejor deportivo del mundo. Se trata de un Audi R8, vale 500 millones de pesos y si usted está interesado recuerde que debe encargar lo mínimo con un año de anticipación. Este es el Audi R8. Está catalogado como el mejor auto deportivo del mundo, con 420 caballos de fuerza, motor B en 8, carrocería en aluminio y el auto más costoso de la Feria del Automóvil. Por encima los 500 millones de pesos. Es fabricado exclusivamente en Alemania, que produce 20 autos al día para todo el mundo, entre ellos para un selectísimo grupo en Colombia. Se han vendido cuatro vehículos, de los cuales se encuentran dos ya rodando por carreteras colombianas. Otra de sus particularidades es que se confecciona a gusto del cliente y hay que encargarlo con un año de anticipación. Tiene unos 17 computadores internos, donde hay función desde el control de la suspensión por medio de imanes. Este auto es netamente deportivo para quien lo pueda comprar, además sirve para pasear y otras cosas. Para que quepa exactamente una talega de golpe. Pesa menos que un auto de calle, tiene tracción en las cuatro llantas, su velocidad de 0 a 100 es de 4.6 segundos y a fondo llega a los 301 kilómetros. Y aunque es el más costoso, será también el menos vendido de la feria.